Si así como vieron en el título del vídeo mate a un vendido o verificado xd bueno andaba muy tenso ya que esta partida parecía un torneo había gente por todos lados bueno chequen Acá ya me venía a matar la escuadra del vendido bueno me puse nervioso no sé cómo lo vi pero lo vi xd ya estaba atacándome pero lo derribo de una forma muy fachera y cuando lo derribe me llegó otra por la izquierda pensé que iba a morir pero la mate ya no más quedaba la verificada chequen Esa que estaba ahí era la vendida pensé que me iba a matar porque tenía la escala máximo con chips y le logré pegar unos rojos no sé cómo pero le di que la mate xd bueno si le hice su emotiza casi no me dio tiempo Bueno al final me mataron había mucha gente bueno busqué su canal de youtube para ver si la encontraba pero no tenía canal de youtube bueno la busqué por crona y me aparecieron sus redes xd como verán la que mate fue ella como se bus porque se llamaba eliza mg verificada como verán es ella jajaja xd bueno eso es todo me despido chicos suscríbete para una segunda parte Después de eso ya no jugué y el otro día en la tarde jugué y me emparejó de vuelta con este verificada pero después del juego me desconecto por mala conexión no sé por qué pasa eso sin internet estaba bien bueno ya ni modo suscríbanse si quieren que busque verificados en clasificatoria xd en caso de que me empareje de vuelta con eliza mg lo subiré al canal